Carolina Betancourt es una actriz colombiana nacida en Bogotá el 30 de octubre de 1981 en España la hemos visto en telenovelas como amores de mercado el zorro la espada de la rosa o la reina del sur y en este vídeo queridos seguidores vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que viene en pantalla mientras tanto recordar que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando nuevas producciones o bien con algunas retas pudiesen también ser emitidas en España y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Carolina en qué telenovelas la habéis visto qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros